Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No hay cuerpos ni ácidos ni alcalinos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero aclarar hoy un tema que ha sido un tema bastante de confusión, a veces controversial, que es el tema de que si el cuerpo es alcalino, que si es ácido, que tú tienes el cuerpo muy ácido y demás. Es verdad que el cáncer se origina en un ambiente ácido. Es verdad que el cáncer depende de que haya un ambiente ácido porque un ambiente ácido es un ambiente también bajo de oxígeno, pero no es verdad que el cáncer ocurra porque el cuerpo está demasiado ácido o inclusive porque está demasiado alcalino. Tanto ácido como alcalino pueden ser extremos. Así que voy a un momento a explicar por qué no existen ni cuerpos ni ácidos ni alcalinos, para corregir el tema y pensar un poquitito más con la ciencia de la cosa y menos con la teoría del asunto. Voy allá, fíjense. El cuerpo humano es una maravilla. El cuerpo humano tiene tanto ácido como alcalino. Cuando estamos hablando de ácido alcalino estamos por fuerza hablando de la escala de pH. La escala de pH es una escala que pH quiere decir potencial de hidrógeno. Eso es lo que quiere decir. Cuando usted está hablando del pH de la sangre o del pH de una sustancia, está hablando de cuánto hidrógeno contiene. Así que es potencial de hidrógeno. El hidrógeno es ácido, tiene un efecto ácido. Ahora, si usted tiene esta escala aquí, esta escala de pH, una escala de pH, acá está 7.0 que es lo que llaman neutral. Por ejemplo, el agua de un río, si es un río que no tiene muchas rocas en el camino y demás, pues va a ser neutral. Ni ácido ni alcalino. Si usted va hacia arriba y llega a 8.0, ¿verdad?, pues usted llegó a la leche. La leche es alcalina. O sea, por eso que una persona puede tener acidez, se toma un vaso de leche y le baja la acidez, porque la leche es alcalina. Si usted sigue subiendo esta escala y llega por acá a un 10 de alcalinidad, pues ahora usted está hablando de la amonia. La amonia, el cloro, esa sustancia amoniaco, pues es un 10. De hecho usted se ha hecho un poquito de amoniaco en la piel y le va a quemar la piel, porque es demasiado alcalino. Así que tanto daño hace algo que es demasiado alcalino, como algo que es demasiado ácido. Ahora, cuando usted baja hacia abajo, ¿verdad?, y baja aquí por ejemplo, por aquí, a 5.0, usted llegó al vinagre. Si llegó al vinagre, está en 5.0, pero si usted sigue bajando y llega por aquí a 2.5, pues llegó a la Coca-Cola. La estómago suyo, para poder digerir, tiene que estar un poquito más abajo, como en 2.0. O sea, para que usted pueda digerir, usted tiene que tener ácido en el estómago. Si usted no tiene ácido en el estómago, usted no puede digerir la comida. Así que el pH del estómago es bien ácido. Sin embargo, aunque el estómago trabaja con ácido que está por aquí, ese intestino que da la vuelta así, hace así, por dentro es alcalino, sin embargo dentro del estómago es ácido y tiene que ser así, porque si usted no tiene ácido, usted no digiere, no puede comer carne, no puede comer queso, nada de eso, porque sin el ácido no se puede hacer. Pero tan pronto eso termina de procesarse ahí y entra acá, ahora el páncreas, que está por aquí, produce una enzima que se llama pancreatina, que es bien alcalina y empieza a alcalinizar eso y a romperlo todavía más. O sea que lo que no rompió el ácido, lo empieza a romper al alcalino. Siempre son extremos, o ácido, porque esto es bien ácido del estómago, 2.0 es bien ácido, ¿no?, y el nivel alcalino que puede existir del páncreas puede estar bien alcalino, estamos hablando de 8.5, puede llegar hasta 9, ¿no?, quiere decir que en distintas partes del cuerpo usted va a encontrar ácido y alcalino en todas las partes. Por ejemplo, la piel, la piel tiene que ser ácida, ¿por qué tiene que ser ácida?, porque esa capa ácida que tiene está hecha para protegernos de la bacteria. Cuando la bacteria se para ahí, como esto es ácido, la quema y le protege. Usted tiene una capa protectora de ácido por dentro. Sin embargo, la sangre que está dentro, la sangre tiene un nivel de pH por aquí, aquí, 7.4. La sangre es, se supone que la sangre saludable es como 7.4, eso quiere decir que es un poquito alcalina. ¿Por qué la sangre es alcalina?, porque la sangre si no fuera alcalina no podía atraer el oxígeno, alcalina. Si fuera ácida como le pasa a un diabético que le da una acidosis, se muere porque el ácido rechaza el oxígeno y el diabético se muere cuando tiene acidosis, una crisis acidosis, la sangre se pone tan ácida que la sangre puede llegar a ponerse en 6.8 y cuando llega a 6.8, 6.7 la persona se queda inconsciente. ¿Por qué?, porque al estar en ácido rechaza el oxígeno y ese oxígeno no entra a la hemoglobina, no llega a la célula y el cuerpo se muere. Así que básicamente el cuerpo tiene partes que son ácidas, partes que son alcalinas, la sangre es alcalina, la piel es ácida y es una combinación de ácidos y alcalinos. El problema viene que cuando una parte del cuerpo que se supone que es más alcalina se pone ácida, pues ahí viene el cáncer. El cáncer siempre existe en un ambiente ácido, ¿Por qué?, porque el ácido como le mencionaba ahorita destruye el oxígeno, pero el ácido es importante porque si no usted no pudiera digerir, el ácido es importante porque si no usted no pudiera protegerse de las bacterias, el ácido es importante porque el cuerpo tiene procesos que sin ácido no caminan. Así que nunca lleguemos a decir tengo el cuerpo muy ácido, tengo el cuerpo muy alcalino, todos tenemos ácido y alcalino, dependiendo de qué parte del cuerpo usted está hablando. ¿Cuándo es que viene el problema de salud?, ¿Cuándo es que viene el problema del metabolismo?, ¿Cuándo es que viene el cáncer?, es cuando hay un exceso de ácido, exceso de ácido en un sitio donde no se supone que haya ácido y se supone que haya oxígeno, o cuando hay demasiado alcalino, hay personas que se mueren por alcalosis, o sea que le da un ataque y se muere por alcalosis. Por ejemplo entre las personas que tienen sistema nervioso excitado, les da mucha asma y ese asma viene mucho porque el cuerpo está demasiado alcalino, pero lo que está alcalino es los pulmones, ¿me sigue?, cuando los pulmones se ponen demasiado alcalinos le da asma. Así que dejemos de decir esto de que eso es muy ácido, aquello es muy alcalino, porque no lo es así. Todo ácido alcalino, todo eso hace falta. Así que acabamos con esto, ¿Por qué?, porque la verdad siempre triunfa.